Vuelvo al futuro imperfecto, como hoy descubro y se encuentra en el suelo cuando vuelvo al barca que cierra más tarde a día en Madrid a la casa que contigo construí al mar, un mensaje, un mar, un verano y un tineo en el sábado lo último siento que era una farsa Siento tanto haber perdido el mapa Quieres llamarte solo tu cielo y no solo y olvidar donde lo escondimos No digas que tú te la bendiga los encuentros y las despedidas tampoco los días en que me decías que todo iba bien Aún quedó tanto por vivir, tantas cosas por hacer aunque pese los fracasos Cuántos veranos perdí Buscando aquella canción siempre estuvo en tu regazo Muestro rojo nunca fue a marco si el jodido mundo acabara en nuestro labrado Que nadie te deja pensar que no vivimos los mejores Cuando el sol abierto tus labios y vuelvo Y te encuentro en el cielo Y te encuentro en una sombre en el cielo La verdad es que te encuentro en casi todo Siempre o casi siempre te encuentro Quizá por eso vuelvo y vuelvo ¡Suscríbete al canal!